Miren amigos de Pío Deportes, estamos con José Pérez, que hoy influyó como director, como manager del conjunto del Varias en esta victoria frente al Mauricio Valles. José, háblanos de este partido y de este encuentro que pudieron remontar luego de estar debajo en la primera mitad. Bueno, un partido de muchas emociones encontradas, situaciones difíciles por las que estaba pasando el equipo este fin de semana, con la renuncia de nuestro dirigente a Mauri Durán, un trabajo de motivación con los muchachos, de hacerle ver que de las adversidades, los grandes guerreros tienen que sacar cosas buenas, venir con buena actitud y buena motivación a jugar el partido fuerte. Ganáramos o perdiéramos, pero que jugábamos fuerte, que se viera la intención de que el equipo salía a buscar la victoria. El club, el Varias, se ha convertido en detener al Mauricio Valles en este torneo. El año pasado, en dos tiempos extra, los derrotaron. Este año, los derrotaron, ¿y de qué manera? Con Vincente. ¿Qué ajustes y qué cosas estuvieron haciendo para este partido de hoy? Bueno, como todo el mundo sabe, hay una gran rivalidad entre el club Rafael Varias y el club Mauricio Valles. Desde la categoría menores, pertenecen a la misma zona y siempre son aguerridos jugando los partidos. Eso es natural. El año pasado fue igual y este año yo esperaba lo mismo. Si te das cuenta, son tan aguerridos y tan adversarios, que hoy fue la mayor asistencia del torneo, porque jugaba Varia y Mauricio. ¿Qué cosas en el medio tiempo le estuvo diciendo a los muchachos para poder retornar? Sí, en la primera mitad cometimos varios errores. Permitimos nueve rebotes ofensivos, los cuales se convirtieron en diez puntos. Perdimos varios balones y tuvimos que trabajar en eso. En los bozados para conseguir los rebotes, en seguir corriendo la jugada, no salirnos del sistema, no desesperarnos. Que si el partido iba cerrado, yo estaba seguro que era de nosotros. En un momento vimos la defensa férrea sobre Gerardo Suero. ¿Una estrategia o fue todo lo que surgió en el momento del partido? No, claro. Todo el que va a jugar contra Mauricio Valles tiene que poner énfasis en la defensa de Gerardo Suero. Es el mejor jugador del equipo, líder en puntos del torneo y el que crea las situaciones para que ellos puedan conseguir canastos. Así que todo el mundo, todos los dirigentes que vamos a ver a Mauricio Valles, tenemos que poner énfasis en Gerardo Suero. Franklin Millán, su refuerzo sub-25. Una gran actuación en el día de hoy. No se había visto así en los primeros partidos, pero hoy vimos como un resurgir en la labor ofensiva de Franklin Millán y también en la parte defensiva. Sí, Millán muy comprometido con el equipo. Él lo trajimos este año, haciéndole saber que el año pasado quedamos debiendo la barriada, nos clasificamos y que teníamos que poner un extra. Él no había tenido tan buenos partidos, pero hoy se contagió de ese deseo de ganar del equipo del barriada y hizo buen trabajo. José, ya con la renuncia de a Mauricio Durán, la dirigencia del equipo te ha dicho si vas a seguir al frente del conjunto el resto de la temporada. Hasta ahora sí, ellos me dieron la confianza. Como ustedes saben, yo estoy aquí desde el inicio del 2009. He ganado dos torneos con ellos como asistente y ellos creen que yo puedo sacarle un buen rendimiento a los muchachos y me están dando la confianza. Ahora que están 3-2 y se colocan a un partido de la primera posición detrás del millón, ¿qué se puede esperar del conjunto del Barrias? No, seguir trabajando, seguir haciendo ajustes y seguir buscando victorias, que es lo importante, victorias y victorias para clasificar. Gracias José Pérez por estar con nosotros en Pío Deportes. Muchas gracias.